...pues la cata de hoy hemos traído cuatro vinos de la Serranía de Ronda... ...de diferentes bodegas, porque cuando vamos a diferentes municipios... ...nos gusta llevar siempre cositas variadas... ...entonces traemos bodegas de la Melonera, traemos bodegas Batman... ...traemos Huerto de la Condesa y bodegas Chat... ...y bueno, van a estar obviamente, no nos gusta estimaridadas... ...pero sí armonizadas, con productos de aquí de Valle del Genal... ...con unas buenas chacinas de las que tenéis por los alrededores... ...como yo digo, buenos para coger energía... ...y qué mejor, que buenos vinos de la Serranía de Ronda... ...con buena comida". Nosotros durante las catas vamos a darle un poco de información... ...no mucha, porque no queremos aburrir a la gente... ...porque estáis en la semana cultural y hay que divertirse... ...pero siempre con un poquito de información para dinamizar... ...sobre todo eso, todo lo que hay detrás de una copa de vino... ...que aquí en esta zona bien lo saben... ...el trabajar a mano, el coger la azoleta, la azada... ...el y con los bueyes, ¿no?... ...entonces aquí hay que dar poquita información... ...quizá menos que la de cuando viene gente de fuera, ¿no?... ...pero no está de más recalcarnos... ...todo el trabajo y toda la importancia que tiene el campo... ...para dar su fruto, porque sin el campo... ...como estamos viendo últimamente, no somos nada... ...y sin la gente del campo, ¿no?... ...se fue un tanto en la gente... ...y sin la gente, no, no... ...y sin la gente... ...si y sin la gente... ...y sin la gente que hay que ir... ...y sin la gente... ...y sin la gente.